El gato de mi casa Guitarrita de pino guardada alambre Tanto quiero a las chicas digo como a las grandes Esa moza que bailo, mucho la quiero Esa moza que bailo, mucho la quiero Pero no para hermano, que hermana tengo Que hermana tengo así, ponerte al frente Aunque no sea tu dueño digo, me gusta verte No, 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 no Esa moza que bailo, mucho la quiero Esa moza que bailo, mucho la quiero Pero no para hermano, que hermana tengo Que hermana tengo así, ponerte al frente Aunque no sea tu dueño digo, me gusta verte No, 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 no Gracias por ver el video.